¡Uy! ¡Qué malo! ¡Uy! ¡Muy buenas noces! ¡Uy! 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 ¡Qué malo de espaldato! ¡Muy buenas noces! ¡Bienvenido a la consulta! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy, uy! ¿En qué puede ayudarle usted, hombre? Dígame, ¿en qué puede ayudarle usted? ¡Uy! ¡Manuel, aquí puede hablar! ¡Aquí el jurado no nos va a descalificar! ¡Me duele todo! ¡No sabes que me estoy cagando! ¡Dite! ¿Qué te pasa? ¡Uf! ¡Me duele el peso! ¡Me duele la barriga! ¡Me duele las aparices! ¡Me duele el bolsillo! ¡Me duele todo! ¿Que te duele todo? ¡Todo! Esto se lo voy a quitar yo en un momento. ¿Sí? Deja usted que los espíritus trabajen dentro del cuerpo. ¡Levante usted las manos! ¿Las manos? ¡Arriba las manos! ¿Otra vez? ¡Inclina el cuerpo para adelante! ¡Un poquito más! ¡Uy! ¡Me duele, doctor! ¿Qué está pasando? Nada, que saque otro árbol en la avenida San Fernando. ¡Ah! Escúchame, a ti no te pasa nada, Manuel. Que a ti no te pasa nada, que en el mes de febrero ha venido mucha gente con lo mismo y a ti no te pasa nada. ¿Tú crees? A ti lo único que te pasa es que tú tienes dentro el veneno del carnaval. Y eso, ni un curandero ni un médico te lo va a poder quitar. Bueno. Lo que tiene que hacer es ponerte dos coloretes, ponerte dos o tres trapos y salir a disfrutar. ¡Que viva Rota y que viva el carnaval! ¡Pues yo me siento mejor! ¡Claro que ir, o eh! ¡Claro que ir! ¡Esto es un figura! ¡Que no es un figura! ¡Uf! ¡Claro que ir, o eh! ¡Vámonos! 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 Un, dos, tres, y... Ponte en mi mano, que yo te prometo que te saco todo lo malo y lo bueno te lo meto. Ponte en mi mano, que yo te prometo que te saco todo lo malo y lo bueno te lo meto. Un día vino una mujer con un niño con tres días, sácale todo lo malo, sofocada me pedía. Y le di por todo el cuerpo, con tres manos de vino, quise días en urgencia, quise días en urgencia. Y le di por chiquillo, yo tengo un cierto sentido y presiento los sucesos. Seguramente que llueva si me duele todo el hueso, si me pica mucho el culo y me lo arrasco con gana. Puede que sea el levante, puede que sea el levante o puede que sea roja. Ponte en mi mano, que yo te prometo que te saco todo lo malo y lo bueno te lo meto. Ponte en mi mano, que yo te prometo que te saco todo lo malo y lo bueno te lo meto. Y si acaso no te entiché la gracia del purandero, porque mientras yo cantaba, tú te iba a comprar hielo. Ahora quiero repetirte que te juro y te prometo, cuando acabe la fúa, que la quina vaya a dar. Por lo bueno te lo meto. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ah! ¡Eso no es más! ¡Pasa pa' entro, eh! Cuando yo pienso en febrero y me cojo la guitarra, pa' escribirte un paso doble de mi áfrica que me pasa. Que se me viene a la mente la frase que me dijo un idiota. Suena muy bien tu colega, un guay la chirigota. Pero pisa que si no va a ti no le cante más letras ron. ¿Cómo quieres que le falle a quien su vida ha manado? Si yo tan solo era un niño y por su calle me he criado. ¿Cómo no quieres que cante a mi calle de la mía? Así además del carnaval, es donde aprendí a jugar con mi abuela y la vecina. Pero otra vez, otra vez, otra vez, otra vez traigo mi cobra. Que le bese a quien le bese, que luego le canta roda. Y cómo no, cómo no, cómo no, cómo no voy a cantarte si son más de mil detalles. Los que me obligan a amarte, ¿cómo coño quiere usted? Que no le canta a mi tierra, si es la que me vio nacer. Donde crecieron mis padres y mis abuelos también. Donde el día de mañana a mis hijos educaré. Mis niños disfrutarán en verano la playita y en invierno la humildad. De la gente más sencilla que jamás se encontrará. Con mucho cariño a esa idiota le diré que me queda mucho tiempo. Y pienso cantar la ropa una, una y otra vez. ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí? Eso no es nada. Casa para dentro, ¿eh? Aprovechando este año que vengo de curandero. Media carga Pedro Pablo, que me tiene hasta los huevos. Con un pequeño truquito a boquetaje, que otro año no salga. Saco de aquí los borbitos, o ser un tren de pasada. En menos de unos segundos, va a su par y el traje embarazada. Si son ciertos los rumores que se vienen comentando y decides retomarte un descanso pa' tu año. Sabe bien que por febrero, rota deja de ser rota. Así cuando vamos a fuchar, respeto Dios de verdad, ya no echa tu sirigota. Porque por ti, por ti, por ti, por ti, por tu amigo. Yo mame los carnavales, desde que era un chiquillo. Porque por ti, por ti, por ti, por vuestra copla. Si me preguntan con techo, chirigotero y de rojo tal. ¿Y cómo sabe vos qué? Esto se trata de un hobby, esto no da pa' comer. Si descansáis un año, ¿por qué en casa la mujer? Nos trae un chirigotero a punto de florecer. El próximo carnaval, yo junto con mis amigos, te invitamos a disfrutar. A que con vuestra familia os pongáis milita. Saben, compañero, que pa' mí será un placer. Pero del nuevo febrero, y que tu sirigotero, salga por primera vez. Uno de mis pacientes se quedó impresionado. Me llamó el otro día pa' ver si yo podía enseñarlo. Quiero aprenderlo todo, quiero ser curandero. Anda, dame una clase que yo te pago un buen dinero. La primera clase le dije, quítate la saqueta. Luego los zapatos, los pantalones y la camiseta. Agárate un poco, mi fonte, mirando pa' la nena. Me dijo, pon arte tú lo que quieres, darme por culo. Voy a te enseñar o algo, ya sabes, adivinar futuro. Deja que yo me acerque poquito a poco, te estoy mirando, confía en mí. ¡Tiene la coi! ¡Esta es la boceta! ¡Y que era una culebreta! Hay un programa nuevo que lo echan en la cuatro. De niños muy cabrones que tú lo ve y echas un mal rato. Le pegan a la madre y le parten la casa. Yo solo con mirarlo sabía decirte lo que le pasa. Tienen ardemonio metido dentro y para sacarlo. Pa' eso soy el uno, tengo un remedio para ayudarlo. Cobo dos pimientos, tres zanahorias de cualquier campo. Dos minutos al horno, pon un poquito de sal de roca. Minero se toma esto y después le doy dos patas en la boca. Deja que yo me acerque poquito a poco, te estoy mirando, confía en mí. ¡Tiene algo ahí entre la boceta! ¿Cómo es? Creí que era una culebreta. Si te duele la parda con tres contracturas, dos pinzamientos en las vértebras y cuatro etnias de disco que no te puede ni menear. ¡Error! Sí, sí, hoy vamos a cortar aquí porque... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentra la carpa hoy? Necesito vuestra colaboración. Y para ello, cuando yo alce el pulgar hacia arriba, todo el mundo dirá a la de tres, una, dos y tres. ¡Acierto! Esto es en Toledo, esto es en Toledo. En Toledo está muy bien, pero yo creo que eso es una mierda, creo yo, perdónenme, pero yo creo que ustedes lo podéis hacer mejor, ¿vale? Con ansia, con rabia. ¿El pulgar sin como es? ¡Acierto! Y ahora es súper complicado porque mira lo que hago, una, dos y tres. ¡Esto! Esta gente está preparado. ¿Y al ambulatorio si te duele la espalda con tres contracturas, dos pinzamientos en las vértebras y cuatro etnias de disco que no te puede ni menear? ¡Error! Y por el seguro a urgencia, si te duele la cabeza con una jaqueca de doce días de las que te notan los latidos del corazón en la cabeza que te va a dor de majara. ¡Error! Vení a mi consulta a jurarte todos esos males por el módico precio de veinticinco euros la sesión. ¡Error! ¡Otos, Pedro! ¡Otos, Pedro! Ya haber hay mucho por el mundo, pero como yo no hay uno igual. Las mujeres que vienen a beber, vuelven con el tiempo una vez más. Mi vecino vino a mi consulta, porque a él le dio su mujer. Sácalo, tú tardas dos minutos, y tengo otro que lo hace hora y bien. No le diré na' El lío me pude meter No le diré na' Porque yo era El de la hora y diez Señores, esto es muy sentido, muy de verdad Esto es verdad La gente derrota que enferma Siempre va corriendo a urgencia Aquí al hospital Seguro que es bueno, cercano y atento El médico de guardia que te va a tocar Revisa tu vista La sangre te oculta Tartecio y la zona pulmonar Te hace un electro Para que tranquilo A tu casa te pueda marchar Tu vas para el puerto Si tú no te quieres morir Tu vas para el puerto Aquí lo arreglan todo con olodín Hoy son muertos Hay mucha gente que critican Las facultades que yo tengo en mi trabajo Y yo le digo a toda esa gente Que lo que piensan a mí me importa un carajo Dicen que esto es un montaje Que yo no tengo estudios ni soy enfermero Que ni yo juro ni yo sano Que tan solo Hecho una tapa Pa' sacarle los dineros Y ahora quisiera yo contarle La historia de un hombre Que a mí me criticaba Cogí su foto y con un rezo La que me rucosa Hasta que no quedara nada Al poco tiempo del trabajo Lo despidieron Sin cobrar ni el finiquito Llega a su casa Y su mujer estaba en pelota Montándoselo con el molito De su Ignacio La cogió este polopeo Por un ataque de cero Y el otro Pa' defenderla Le dio fuerte entre las piernas ¡Uy! ¡Morita de mi alma! ¡Qué machinazo! Encima de tener cuernos Fue el que se llevó el porrazo ¿A qué? A ver quién tiene aquí cojones De criticar la facultad De que yo tengo en mi trabajo ¡Aplausos! El problema más habitual Que le suele pasar A todos mis pacientes Son dolores de cabeza Que te comen Desde el cuello hasta la nuca Y pasando por la frente Y para poder curarlo Ahora mismo te lo digo Tiene que subir una mano A la cabeza Y otra lo digo Y cuando lo tengas claro Tú lo repites conmigo Este rezo sanitario Que es facilito Y muy sencillo Vamos allá, ¿eh? Coge dos cachitos de cebolla Y lo mete en un cacharro Con un pepinillo duro Lo deja diez minutos En reposo La cebolla se consume Y el bolado va por culo ¡Que no te enteras! Coge tu pepino De lo duro Dos cacharros En reposo Que conquen una cebolla Si no lloraste ya Con la cebolla Posta arriba del pepino Y vea como llora ¿Otra vez? Lo repito otra vez Te coge lo que rima con cebolla Y te da un cacharros Y te fuerte con el culo Si no lloraste ya Con el follazo Perdona que te lo diga Tú eres marico seguro ¿Otra vez? ¿Otra vez? Que te tome un espirifré ¡Vámonos a Javier! ¡Vámonos a Javier! Me vino a visitar Uno con muy mala cara Uno con muy mala cara Con toda piel irritada Con putos rojos y llores Le dije el sarampión ¡Ole, Sina, por olé! Yo pensé que era le Sina Así que empecé a frotar Sobre los puntos rovillos Y luego los apreté Como si fueran barrillos ¡Ole, mira la luz! El sarampión es así Curarlo es muy costoso Curarlo es peligroso Hasta que me dijo a mí ¡Quillo! ¡Que yo soy pecoso! ¡Ah, por eso se entiende yo! Sin avisar Tiene mucho arte en las pegas Esa, cabrón ¡Vámonos! ¡Mira! Si conmigo sultas disfrutaste Y tu mente despejaste Con un poquito de fe Recibiste la risoterapia Con la gracia del cumple Si por un momento Todos tus problemas Fueron a un segundo plano Bienvenidos a mi tierra Tierra de los gaditanos Donde no hay más hechizo Que ir con tu padre A coger cuatro erizos Y tantos problemas Que aquí hay soluciones Que valen la pena Porque aquí en Cádiz Usted tiene males Hechas de suerte Porque aquí se vive Siempre en carnavales Por eso coa y rellene Somos fletes Con el arte y con la gracia Que tienen los coloretes Los babushas y un pañuelo Que para reírse en la calle No te hacen falta, minero Solo disfrutes mi deleite En los bretales De sabores diferentes Para buenos palabares Del calor de nuestro ambiente Que te endulza el corazón Este año La receta que te traigo Por febrero Pa, 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 pa ¡Los curanderos! ¡Suscríbete al canal!